Bueno, antes de arrancar, le voy a dar las gracias nuevamente a Damián Villalba, a Bruno que se ha sumado a estar al amigo después de tanto tiempo del reencuentro, el señor Daniel Canales. No puedo dejar de nombrar a alguien que me hizo lo que soy, un tanguero de ley, mi papá que no lo tengo, pero está sonando acá con las guitarras de Damián y Bruno, el Chino Martínez, viejo, para vos. Gracias por invitarme a este escenario, es la primera vez que lo piso, así que no podía dejar de las gracias mami, gracias, mi esposa, mi hija también que están, y para todos ustedes, tango de otros tiempos. Eres un gran varón, altivo y compadrón de una palabra sola, ribaba tu cantar, con la emoción triunfal del bandoneón de Rola. Pero empezó tu decadencia, cuando te dieron tanta ciencia, y refinado en tus bodales, dejaste, dejaste los barriales que te vieron nacer. Me da pena, tango, ver cómo han cambiado, tu rincón de fango, tango por el alfombrao. Guardo en mi alma un cacho, desde ayer feliz, cuando él fue llevado, del glorioso pacho te lloraba así. Noches de mal donado, donde fuiste, el vivo por la dulce paquita, abrojo de arrabal, perendido en el percal, del barrio Las Cañitas. Pero esos tiempos ya pasaron, y allá en París, de afuera, cesaron, y renegándate, cabrero, lagrimón, funero, enturbia tu cantar. Me da pena, tango, ver cómo han cambiado, tu rincón de fango, tango por el alfombrao. Guardo en mi alma un cacho, desde ayer feliz, cuando él fue llevado, del glorioso pacho te lloraba así.